saludos amigos coleccionistas de monedas vamos a estar hablando hoy sobre los famosos ocho reales columnarios y para esto tomaremos como referencia el blog numismático que es un website que está allá afuera también un canal de youtube que lo invito a suscribirse a él muy muy bueno y también el numismática mayor 25 también es un website muy bueno que está allá afuera que tiene mucha información sobre dichas monedas sobre los ocho reales columnarios o le puedo decir que son monedas españolas de platas acuñadas en américa entre el 1732 y 1772 en este último año cuando fueron reemplazadas por las monedas de busto en la casa de la moneda de ciudad de méxico en el 1732 hasta el 1772 en guatemala hasta el 1754 hasta el 1771 santa fe en bogotá 1559 hasta el 1762 en papayán en lima fueron acuñadas en 1751 también 1772 en potosí desde el 1766 hasta el 1770 en santiago desde el 1751 también 150 hasta 1771 siendo la ciudad de méxico y en la ciudad de lima las secas que más piezas se acuñaron el real de 8 es la pieza con más facial dentro de los colonarios es decir ese de la pieza la más que se hizo aunque también se hicieron reales de a cuatro dos reales un real y hasta un real y medio una curiosidad sobre dichas monedas por ejemplo en eeuu fue esta moneda de curso legal hasta el año 1857 y la primera moneda aceptada internacionalmente de hecho el símbolo dólar siguió del surgió mejor dicho del reverso de los dos colonarios y sus bandas escritas de estas monedas españolas como es sabido los ocho reales colonarios son las monedas más coleccionadas en todo el mundo dentro de la numismática esto es debido a la gran variedad de estos que nos podemos encontrar y su peculiar diseño que lo hace muy llamativo estos detalles a continuación les recomiendo que saque una libretica para que los apunte que son bien importantes este tipo de pieza cuenta con un peso de 27 gramos de plata de ley 917 milésimas y de un diámetro aproximado de 39 milímetros respecto a su diseño en el reverso podemos observar dos globos terráqueos que personalmente o mejor dicho que representa el nuevo y el viejo mundo oriente y occidente con una corona real encima a continuación se muestra las olas del mar que separan los mundos a izquierda y derecha están a izquierda y derecha están también las columnas de donde proviene el nombre de colonarios que simbolizan las columnas de Hércules adornada con coronas y envuelto con envuelto con una lama con un lema plus ultra que significa más allá el revés también tiene la letra utraque 1 en referencia al antiguo y nuevo mundo ambos son 1 y a la derecha en la parte inferior con marca de seca en ambos lados el anverso muestra el nombre del monarca de turno seguida por la DG que quiere decir por la gracia de Dios rey de España y de las indias occidentales a la izquierda nos encontramos la marca del ensayador y la denominación a la derecha en medio vemos un gran escudo español que está adornado con una corona real encima en el borde nos encontramos con una repetición de un diseño de una hoja de laurel difícilmente falsificable y que a menudo se utilizaba para fines de autentificación desde el año 1762 las hojas siempre apuntaban a la misma dirección anteriormente estas variaban la dirección de un lado a otro de la moneda le hago este video de los columnarios porque casualmente voy a comprar uno en estos días yo no tengo conmigo si no lo hubiera enseñado en los videos y entonces me pude hacer la tarea a ver pues el costo de los columnarios cuánto valen para ver cómo buscar si son reales o no tenga en cuenta que en el canto de la moneda la moneda es lo que la mayoría de los coleccionistas usan para saber si la moneda es o no es real para ver la falsificación y para eso hay algunos ejemplos le aconsejo que si quiere mayor información sobre estas monedas visite el blog numismático ahí tienen muy buenos videos sobre estas monedas también tienen pues un blog por supuesto como estilo un website que tiene mucha información de dichas monedas también lo cual nos ayudará a entender por qué la importancia de estas monedas por ejemplo te voy a dar un detalle que lo estuve leyendo acá tal vez te interese con la llegada de estas piezas a europa ok fueron comparadas con las míticas monedas de plata que acuñaban en austria el taylor o taylor traducido en español como talero a pesar de su forma en europa el talero austriaco no tenía el reconocimiento del real de a ocho a nivel mundial pero su nombre en francés y en inglés era taler o daler sirviendo para que en eeuu recibiera el nombre en español de daler del cual derivó posteriormente la denominación hispanish dollar traducido luego traducido luego por supuesto la palabra que conocemos hoy en día como la palabra dólar eso de ahí de de los columnarios por ejemplo entonces una moneda que históricamente tiene mucho valor por eso estoy dejando también estos videos que tienen los barcos piratas detrás los galiones como mejor se le conoce porque todo está correlacionado y también sobre todo el hallazgo de la pieza que me viene en camino es una pieza que fue encontrada en un naufragio de un galeón español del cual estoy averiguando un poco a ver de averiguando de donde de cual es el nombre del barco en que lugar fue el naufragio y cosas así y eso se lo estaré dejando en próximos videos a medida que la investigación pues toma curso pues nada amigos coleccionistas ya saben estaremos rifando recuerden estaremos rifando este dólar americano del año 2021 sin circular una pieza bien hermosa de la cual se le llama dólar por los columnarios y por este problema del lenguaje o bendición del lenguaje si no lo pudiésemos hablar y este Lincoln también se le estará rifando cuando llegue a mil suscriptores esta esta comunidad y tengo varios sets de estos que los compré a buen buen precio y pensé vender lo puse mucho a vender pero otros lo voy a dejar para regalarlos en el canal como como medida de bendición ustedes me dan y yo tengo también que dar porque así es la vida para recibir y quedar así que les doy coleccionistas y siga en este su canal cuento con su suscripción y algunos de sus comentarios todavía nos cuesta un poquito comentar aunque sea díganme algo que le gusta el canal que no le guste que puedo mejorar en que no estamos abiertos a todo yo no soy el más profesional en esto empezaste unos días pero me gusta coleccionar y quisiera compartir con ustedes lo que sé y lo que hago diario que es comprar coleccionar revender algunas piezas para coleccionar y quisiera compartir con ustedes lo que sé y lo que hago diario que es comprar coleccionar revender algunas piezas para poder comprar otras para poder que el hobby se mantenga vivo y se mantenga él solo que no tenga yo que trabajar como un esclavo para mantener esto es la idea de de coleccionar Por supuesto Pues nada, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Y mientras hacemos esta exposición De los hermosos columnarios Quiero saludar a los miembros Del grupo coleccionistas Los coleccionistas de moneda De Facebook, ya somos casi 21.000 miembros Los invito a todos A suscribirse acá a este canal de Youtube Que también se llama De la misma manera Y está hecho con el fin De responder las preguntas de muchos de ustedes Que tienen Ya saben Suscríbase Y nos vemos en un próximo video Si quieres otros videos como estos Ya sabes lo que tienes que hacer Suscríbase Comparte el video